mis queridos amigos suscriptores yo sé que muchas veces hemos como pedido pero no es para nosotros hoy miren voy a tratar de ser lo más breve que se pueda hoy yo vi ahí en redes sociales acá algo que se estaba circulando verdad ustedes pueden ver la fotografía que les estoy dejando ahorita en el vídeo vi el caso de un niño en desnutrición pues súper avanzada crónica y me dio mucha tristeza nostalgia va ver como en nueva concepción siendo un municipio desarrollado siendo municipio con mucho turismo acá por la playa con una tierra fértil con mucho trabajo porque lo hay siendo un municipio tan lindo verdad tan hermoso que es en todos los sentidos y ver que hay personas que lo necesitan verdad muchas veces nosotros juzgamos de más y no conocemos la verdadera historia hoy acá les presento un caso de una familia que lo necesitan bastante de una madre soltera con seis niños y hay un niño que si es preocupante la situación verdad y hoy me vine acá estoy aquí en la trocha 10 trocha 10 así es así se llama el lugar donde estamos cerca de la playa y pues vamos a ver y que nos cuenten la historia si alguien tiene la oportunidad de apoyarlo yo se lo voy a agradecer acá voy a dejar mi número de teléfono para que se comuniquen verdad yo de igual manera vamos a apoyar verdad no traigo vive no traigo nada porque yo quería ver cómo estaba la situación y de esa forma íbamos a actuar ahorita estamos abriendo nuevos casos tenemos bastantes casos ya abiertos y ustedes quieren apoyar nosotros se lo vamos a agradecer pasemos adelante buenas les presento el caso aquí de doña araceli 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 y acá estamos el niño que ustedes vieron la fotografía él no se encuentra ahora sí con él y después que yo le explico será que nos podría contar su caso aquí doña araceli pues vengo triste porque mi nene se ha quedado porque supuestamente por la desnutrición no me lo quisieron dar pero le pido a dios que me lo den pronto porque es duro estar uno no solo estar uno enfermo y estar uno sin sus hijos cabales es lo más triste que puede haber y yo le pido a dios y le pido a ustedes también que me ayuden en económico verdad porque la verdad yo aquí necesito varias cosas pincen enfocarme en la cámara aquí antes quisiera que usted nos contara cómo está la situación con su bebé porque ella padece de una enfermedad para que ustedes se vayan agarrando de la historia ella tiene seis niños el cual ninguno tiene su padre presente verdad ya que ha tenido como mala suerte uno de los papás de los muchachos pues en eeuu ya no le ayuda y si la ayuda de vez en cuando el cual ella ha recurrido a trabajar por su cuenta usted vendía que vendía en la escuela pues yo vendía frutas y granizadas frutas y granizadas a través de esta venta y su hijo que 15 años teniendo el cual es bien maduro dice ella para hablar y a través de las ventas ella iba sosteniendo a sus hijos lamentablemente ella sufre de una enfermedad podría contarnos de la enfermedad que usted tiene pues hace cuatro meses me detectaron una masa en la matriz me dijeron de que fuera infan pero por motivo de dinero yo no pude ir entonces sube pues con mucha hemorragia acudí al hospital allá no me hicieron nada entonces ahorita la enfermedad que me han detectado es posiblemente no hay seguridad que tenga cáncer pero si tengo una masa en la trompa de la matriz entonces si eso eso es para operar ¿Usted sangra? ¿Tiene una hemorragia? ¿Demasiado? ¿Cada cuánto o no hay? Ah no hay fechas y ayer que desde hace ocho días estaba en el hospital y no me la cortaron sino solo me ponían unos empaques para detener y me los quitaban y volvía otra vez que parecía río entonces algo que me ponía débil porque me pusieron sangre pero al igual toda esa sangre se va pues no se detiene porque como la hemorragia no me la cortan definitivamente pero dicen que posiblemente por lo que tengo entonces ¿Y qué le hicieron en el hospital a usted? ¿O qué le dijeron? ¿Si tiene cura o no? Pues a mí me dijeron que si tiene cura pero tendría que estar yendo a quino terapias y terapias a Aincan para yo poder pues me deshacen eso y si yo quiero pues después me operan pero allá está la solución Si pues lo que tenemos acá en las bases del canal es un compromiso ¿verdad usted? Es algo que nosotros lo agarramos hasta no terminarlo ¿verdad? porque nosotros nos gusta hacer un canal serio ella cuando hagamos de cuenta que estaban aquí ya como familia ella sangraba demasiado la tuvieron que hospitalizar su bebé ¿de cuántos años tiene? 7 meses 7 meses tiene el bebé él está bastante desnutrido o sea ella ingresó al hospital por cuenta de ella no por el bebé ¿verdad? pero ya estando ahí obviamente se tenían que llevar el bebé porque ella le está dando de mamar ¿verdad? le está dando pecho ya estando en el hospital el bebé empezó a llorar y como no tienen ellos son una familia bastante humilde no tienen los recursos para comprar leche ingresaron al niño al hospital también ¿verdad? en verdad no iban para ingresar al niño no iba por enfermedad sino simplemente para que le dieran mal por compañía ingresaron la familia ingresaron el cual no lo podemos tomar como error porque recordemos que a veces pasan cosas porque Dios así lo quiere entonces la familia que le acompañaba ingresó también al niño al hospital la sorpresa fue que ya no se la quisieron dar porque está en un estado bastante crítico ¿qué fue lo que le dijeron por el niño? nosotros veníamos acá a ver al niño sí pues sí pues como le vuelvo a repetir ¿verdad? usted iba ayer le supliqué, le lloré, le infloré a las trabajadoras sociales y me dijo que lo que podía hacer ella era llamar a los de la PGN para que me ponerme una denuncia y si yo me lo traía me denunciaban entonces me dije ¿cómo van a hacer eso? si yo mire cómo estoy yo estoy bien mala yo estaba en esos ratitos estaba desbaciándome entonces pues eso es cosa que como que quien me quiso dar a entender cosas que no les importaba entonces con mi hijo va porque como le daba su pacha entonces le dijo pero mire le dijo mi mamá está mala y si mi mamá se muere ¿por qué le pone más mal? pero no le dijo es que una niña que se queda y se cerraron y se cerraron ¿y cuándo se le iban a dar? pues mira que no dan una fecha a mí supuestamente me dijeron que posiblemente el martes y ahí me dijeron que de 10 a 12 días y a mi mamá le dijeron que al mes pues en fin no tienen nada pero nena yo miro verdad que nena se está levantando pues pero el problema de que yo hayo que por la desesperación de él yo me podría seguir poniendo más mala porque como yo nunca he dejado a mi hijo solo o sea aunque estira trabajando como sea pero yo aquí estaba con todos ellos ella nos comentaba que aún estando enferma iba a trabajar usted verdad ya enferma ya no ya no si pues y su niña también trabaja mi nena no el niño este no él como me ayudaba con la nena con el nene él casi no ha salido a trabajar más ha salido a trabajar que tiene 14 años él tiene 15 y el otro 14 seguidito los tubos seguidito y de que trabajan sus hijos pues de jornaleros va usted uno ahí con mi tía trabaja de chapear fumigar regar si pues si y como se llama el niño Carlos Carlos usted como se siente Carlos él está triste él llora por su hermanito que él lo cuidaba de ella cayó solo él él ahí con el niño para allá y para acá de donde yo llegaba mire tía el niño está llorando miren que el niño cuando usted como con el nene me hicieron la cesárea este si quieren no eso es este cuando me hicieron la cesárea él lo cambiaba pues recién nacido él me ayudaba porque como mi mamá no vive aquí hay un cotepeque ayer supuestamente porque iban a dar el nene y ella vino pero se negaron a que no y que no si pues y ahorita el miedo está que le quiten a su hijo porque créanme que la PN es una organización acá en Guatemala la verdad no sé en sus países como se llaman pero total de que ellos siempre ven el bienestar de los niños muchos lo toman como que ay me quitaron pero en realidad ellos solo miran el bien el bien de los niños verdad a veces se evalúan a las familias y miran que no son capaces digamos para mantener un niño o el niño está en situaciones que no son convenientes verdad a veces cuando hay problemas familiares y hay conflictos demasiado fuertes es cuando ellos actúan más lo que uno menos quiere es separarse de sus hijos porque mire yo solo como el nene que está lejos de mí yo para decirle que no me da hambre ni no me da sueño de pensar de que mi hijo está lejos si pues lo que yo les decía yo a ella que si hubiera oportunidad de traérselo yo sé que hay suscriptores de buen corazón que pudiéramos tratar al niño acá digamos en el privado digamos pero ya se le estaría dando leche yo considero que dándole leche y sus vitaminas al niño él se puede recuperar verdad y en lo que usted se puede trabajar y también desde mi punto de vista no es tan conveniente usted enferma con la enfermedad que tiene de darle amamantar aparte usted no le da chicha entonces ya no le voy a dar no es que de ayer hice ocho días que me internaron ya no le di chicha ya no si pues es lo conveniente porque aparte que usted se está desgastando y además sabe algunos dicen no es que esté bastante certero que cuando alguien está enfermo también se le puede pasar la enfermedad al bebé si porque a mí me detectaron anemia que más que en el hospital me pusieron cuatro bolsas de sangre entonces era obvio que el nene también tenía que tener la anemia si pues aquí es un caso amigos suscriptores un caso donde se debería trabajar en el tema de la alimentación y leche por la familia completa ajá entonces no he visto sus otros hijos pero si me gustaría apoyarla yo me comprometo le digo si le dan al bebé y sabe una fecha exacta yo me que salve aquí al cruce este cojate yo la puedo venir a recoger en el carro y la puedo llevar a traer a su bebé sin ningún costo y sea a la hora que sea entonces le agradezco bastante porque la verdad no cualquiera no puedo que Dios los bendiga porque son situaciones difíciles que estoy viviendo entonces solo que si me voy si me gustaría que se fuera el muchacho o otro hombre porque casi no me gusta cargar solo una mujer en el carro a ver el pollo solo o a ella porque no me gusta comprometerme usted también usted también va si no si yo tenía que estar presente y si le daban el traslado donde se lo van a dar dice que yo voy a ir con él al lado al lugar donde lo van a llevar a dónde lo van a llevar a un lugar antiguo no como yo no de hecho el nombre con él me lo decía a Guasacapán 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 está aquí cerca de Chiquimulea dice que me van a llevar a mostrar dónde lo van a dejar donde lo van a tener que yo lo puedo ir a ver y cuando yo cuando lo van a traer yo lo puedo ir a recoger porque yo le dije yo el nene no es un perrito para que nada más lo van a dejar al otro lado el nene tiene que llevar por la autorización de la familia no nada más lo vayan a sacar yo sigo recolación de la tallera al cubano masito porque si me molesté bastante porque dijo que no que si se lo llevaban que estaba penado por la ley y que iban a llamar la TGN y mencionaron varias de las autoridades leyes ajá entonces le dije yo pero por qué le dije yo no es que no se lo pueden llevar ahorita me dijo ahorita el nene está en tratamiento entonces me dijo mire cuando el nene ingresó el nene no lloraba ya no se le dio su llanto entonces ahorita ya el nene ya llora ya él ya tiene ejercicio ahí me conformé y es como le dije vaya a dejar unos días que le ponga su medicamento porque el nene tiene anemia entonces le están poniendo un tratamiento entonces me dijo puede ser en 5 días 10 días entonces deje su número yo no dejé mi número pero este es el número de mi hija y de ellos entonces cualquier cosa ellos me llaman a mi yo la verdad digo en Patepeque yo no vivo así pero yo por ello yo siempre viajo yo cuando ellos fueron enfermas vine y le dije oh bonosa mi casa bonosa que allá está en el hospital de Patepeque que es muy bueno acá hay muchos muy buenos doctores pero se fue y no se que se hizo y se vino estuvo a punto de que le hubieran tratado el cáncer porque ella tiene cáncer en el útero ella nos explicó la doctora yo no lo sabía porque yo le decía mira cuando tengas los papeles de que es lo que tenés yo te lo voy a creer pero ayer en la clínica la llevamos ayer en la tarde porque ella lo que tiene es mucho morrante ella no da pena porque cuando ella le baja no es un poquito son chorros son allá viene ahí por el corrión sangre y que pierda mucha sangre le digo no mires te vas a desmayar y la pena que a mí me da que se desmaye yo la verdad también yo tengo mis penas yo soy yo soy madre soltera soy viola no sé yo quisiera estar con ella y a la vez allá también entonces ahorita le digo yo que yo me voy a ir porque yo no vengo preparada para estar aquí pero sí le voy a venir a cuidarla por días entonces le digo que la llevo allá y le digo en el momento que esté desangrando yo te llevo a ese hospital hay muy buenos doctores pero hasta aquí bueno como ella le están viniendo sus ayudas y él necesita el dinero para hacer las quimioterapias y bueno tiene que hacerlas a la ley las tiene que hacer como dijo la doctora ayer se las tiene que hacer porque es necesario para atacar el enfermedad ahorita solo queremos unos resultados que les van a dar para ver si el cáncer no ha tocado el hígado órganos por dentro y le rogamos a Dios que no le haya tocado no se ha avanzado el cáncer porque yo lo que le digo es que yo lo que quiero que la operen que le saquen lo malo y ya le diga con antibióticos y cuidado ella se va a recuperar luego primero es confiar en Dios porque no vamos a dejar a Dios por un lado yo le digo confiemos mucho en Dios y pedile mucho perdón a Dios y hablemos con Dios que a cada momento Dios va a hacer la obra que el cáncer no se ha avanzado que el cáncer no se ha avanzado yo sé que ella tiene cura y se va a curar mis quimioterapias que le van a hacer ella dice que la van a hacer pero no te importa la cosa que te cure que te levantes y le digo yo tienes que ser fuerte curarte para tus hijos sus hijos las necesitan y gracias por la ayuda que le van a brindar yo les agradezco de corazón y que Dios los bendiga por lo que están haciendo porque yo sé que están haciendo una obra muy grande porque Dios los bendiga y me parece que la pueden ayudar como mira a ustedes que está en la situación que yo quisiera ayudarla pero como yo también no puedo yo más o menos porque me gusta involucrarme en los temas legales y todo y los del hospital tienen razón de no dárselo porque obviamente miran al niño en situaciones y claro ahí la pg puede actuar sin el permiso de ustedes eso dijeron ayer porque digamos es como como le llaman a ellos los de ellos no pueden ver a nadie así sufriendo verdad ellos quieren que todo esté bien entonces y como es la máxima autoridad ellos no a mí me dijeron hasta meterlos presos pueden a uno por no tenerlo por no tener bien a un hijo eso es bien delicado es mejor calmar la situación y media vez se lo den comprometerse a mí me gustaría yo veo al niño bastante delgado también aquí se trata últimamente ya que estuve en el hospital viene peor todavía porque él le recibió la tacha así sí me gustaría ver al resto a ustedes de repente que podemos hacerle no tiene regadas no tiene hay una niña que está con el abuelo y la noche viene al hospital sí pues bueno entonces yo aquí de mi parte como le digo yo no sabía y habíamos venido la otra vez cuando la encontramos y como no sabía cómo estaba la situación no trajimos ni víveres ni nada verdad entonces acá de mi parte no lo envía a nadie verdad entonces aquí le voy a regalar 200 quetzales estos para que usted lo utilice donde usted crea conveniente la próxima vez que vengamos me gustaría ver a los niños porque sinceramente si se va a tratar en el tema de nutrición sería parejo del número que le llamé es de mi hijo solo me avisaría usted para yo reunirlos sí pues bueno entonces esperemos aquí que la situación mejore y si le dan a su niño pues con mucho gusto yo sé que por este lado si se puede tratar también sí porque él mire pues su situación de él no está difícil él tiene 8 días de estar ahí internado ya se le mira cuerpecito se le mira enseñarle las fotos o las que vos tenés yo miro que lo tienen un cuidado especial sí mire pues ellos no están haciendo nada malo no están logrando ahí están déjenlo que mejore el niño y así se lo dan en ese momento que ustedes actúen más y le den una calidad de vida al niño porque de Alincán no es como aunque usted tenga un millón de quetzales o permeada hay ciertos procesos que se deben seguir voy a decirme ahora que no hay desayunado como yo aquí con la niña cocina y tipo que no se hace afuera tengo un tucilín una tucurra hay que hacer tu atolito voy a hacer un atolito para sacar el calor de tu cuerpo para estar un poquito alimentada porque la hemorragia no es fácil ella la hemorragia es la que la mata anoche la llevamos a la una de la mañana salimos de aquí y ella le ponen un tapón y estar con ese material no es fácil y yo le digo algo que les corte corte alguna inyección no hay hasta que le hagan la quimioterapia entonces la vamos a tratar pero si mientras tanto ayer en la mañana cuando ayer en la tarde cuando llegamos a los estudios le queríamos se estaba le murciando y le hicieron una vitamina K y anoche a la una de la mañana eran chorros que se han riria entonces eso es lo que ella la agota y ella necesita un alimento especial una azuleche o algo especial para que se alimente porque ella está débil en el INCAN le dicen todo yo ya yo ya veo un paciente en el INCAN le dice lo que usted debe comer lo que no debe comer ahí ni que hospital les cuenta nada en el hospital INCAN ahí le dicen todo ¿verdad? nos despedimos y nos vemos en una próxima en el INCAN